Ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios Ven, oh ven, dulce huésped de amor Ven, oh ven, Santo Espíritu Ven, oh ven, dulce huésped de amor Llena mi vida con tu poder Llena mi alma con tu amor Que mi vida sea una casa para ti Santo Espíritu de Dios Que mi vida sea una casa para ti Santo Espíritu de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendito, alabado y adorado Sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Sea para siempre bendito y alabado Oh mi buen Jesús, mi dulce amor y consuelo Quien te amara tanto que de amor por ti muriera Estamos transmitiendo esta coronilla de la misericordia Desde la capilla del Palacio Arzobispal Acá en Manizales A esta hora de la tarde Hoy sábado Queremos darte gracias Señor Porque nos permites tener salud y vida Para sacar unos minutos Y alabarte, bendecirte A través de la coronilla de la misericordia Estamos iniciando marzo El mes en el que en la iglesia Celebraremos al final de él La Semana Santa Yo te quiero encomendar Señor Para que durante todo este mes Nos regales la conversión espiritual Para que la cuaresma dé frutos en nosotros Para que podamos ser mejores cristianos Mejores católicos Mejores seres humanos Hacemos esta coronilla de la misericordia Pensando en todas las personas Que a esta hora se unen En familia, en comunidad, en parroquia En pequeños ministerios Para alabarte, bendecirte y adorarte Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne Y en la vida eterna Amén Durante este mes de marzo En el que la próxima semana Celebraremos el Día de la Mujer Encomendamos A todas nuestras madres Abuelas, bisabuelas A las esposas A las hijas A las amigas Para que Sigan siendo El motor de nuestra iglesia Y de nuestra sociedad Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y queremos también presentarte Señor a todas las mujeres que desempeñan un trabajo, una tarea, un oficio en el campo laboral. Yo te quiero pedir Señor por tantas maestras, por tantas mujeres dedicadas a la salud, en la medicina, la enfermería, la atención a los enfermos. Te quiero pedir Señor por tantas mujeres que en gerencias, secretarías ayudan a las empresas. Por las mujeres que en un trabajo sencillo dan lo mejor de sí y permiten que todo esté bien realizado. Por todas las mujeres que desempeñan su vida en el mundo laboral, hacemos esta segunda coronilla de la misericordia. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y cómo no valorar Señor a tantas madres, abuelitas, que hacen un trabajo enorme en su casa. Las llamamos amas de casa. Trabajan todo el día para que la casa esté limpia, para que haya buena alimentación, para que la ropa esté aseada, para que todo esté bien. Yo te quiero encomendar Señor en esta coronilla de la misericordia a todas las amas de casa. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y cuántas mujeres Señor, se han dedicado al servicio tuyo en la iglesia, en la vida misionera, en la vida consagrada, en la vida contemplativa. Yo te quiero pedir Señor, por todas las religiosas del mundo, en especial por las de nuestra patria y las que están presentes acá en la Arquidiócesis. Te pido por los monasterios de la Visitación y de las Hermanas Clarisas. Por las Madres Dominicas, las Vicentinas, las Madres de Rabasco, por las Madres del Perpetuo Socorro. Te pido Señor, por todas las religiosas, que con amor y entrega, viven su vocación como un don de tu amor. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y finalmente Señor, te doy gracias y te bendigo por tantas mujeres que ayudan en el ministerio de los enfermos, de los enfermos, penitencial, de la pastoral social, de la pastoral juvenil y vocacional. Te pido por nuestras catequistas Señor, te pido por quienes son ministras de la comunión. Tantas mujeres que animan la iglesia, que nos ayudan con las lecturas, que transmiten la fe a los niños, jóvenes y adultos. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Gracias Señor, porque en estos minutos nos has permitido contemplar tu amor. Yo te pido Señor por tantas esposas, tantas madres, tantas hijas, tantas amigas, que este mes de marzo, en el que se celebra el Día Internacional de la Mujer, las mujeres se sientan amadas, respetadas y valoradas en la iglesia. La salvación nos vino, Señor, porque así lo quiso el Padre Dios, cuando una mujer le dijo sí al Señor y concibió al Hijo del Altísimo. Gracias Señor por la Santísima Virgen María. Ella es el modelo de mujer, de madre, de hija, de amiga. A todos la bendición en esta coronilla de la misericordia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Vamos, canta conmigo, dile. Porque tú, Señor, estás conmigo. Dile, no temo, tú eres mi amigo. No temo, tú eres mi amigo. Tu vara y callado me inspiran confianza. Tu vara y callado me inspiran confianza. Yo por siempre viviré en tu casa.